¡Muy buenas! Aquí Tito Alba comentando en un nuevo video de Star Wars Battlefront II. En el anterior video estábamos en el planeta de Maikito en el cual recuperamos un artefacto que la república quería investigar para poder entender mejor la estructura de los androides. Me gustaría corregir algo, ¿no? Un error que dije sobre la película de Star Wars, ¿verdad? Que dije que la escena de Maikito o la misión de Maikito es el principio de la película y esto no es verdad. La escena es presentada más adelante aunque realmente nunca especifican si ya estaban allí, llevaban días, meses... Pues nunca lo dicen, la verdad. Y si alguien más lo sabe, pues seré ignorante, ¿no? Pero eso es algo que no interesa ahora. No importa... Vale, 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 vale. Vamos a iniciar el ataque, ¿no? Es un rescate desesperado en el cual vamos a rescatar al canciller Palpatine que fue secuestrado por el general Wuribus. Entonces, esto se ha explicado en otras ocasiones, no en algunas series, en televisión, etcétera, etcétera. Pero no importa. Vamos a ello. Vamos a atacar. As the Clone Wars progressed, more and more ground-based legions found themselves pressed into space combat, including the fighting forces of the 501st. For months, every hour of our downtime was spent in the simulator, preparing for the time we would face our enemies from the cockpit of a 170. Finally, the day came to earn our wings. The CIS had staged a daring kidnapping of Chancellor Palpatine, and was being escorted from Coruscant by a fleet of Separatist's ships. With only a few veteran pilots on planet, many of the 501st were pressed into service to drive off the CEPs, and buy time for a pair of Jedi Knights to rescue the Chancellor. De acuerdo, aquí estamos en el principio. Aún no comprendo por qué no ha funcionado correctamente los subtítulos, pero básicamente no estaban preparados para atacar, para estar en tal situación. ¿Y qué van a esperar a los Jedi, no? Vamos a empezar. Spawn. De acuerdo, aquí estamos en el hangar. Vamos a despegar. Pues aquí voy a salir. En este tramo tengo que destruir 5 fighters, ¿no? 5 fighters de las CIS. Para poder continuar con la historia. Oh. Me están... Me están haciendo mierda, ¿no? O sea... Nunca comprendí por qué en este momento de la historia no te permiten usar otra nave que no sea la ARC. Es la única que puedes usar. Sería mejor si pudiera utilizar alguna casa. ¡Ah! Algún casa, no sé lo que sea, pero... Esta nave es... Me estresa. Sí, me estresa. Es que... Es que es una mierda. Es demasiado grande. Y... Muérete. Demonios. Sí, en cola, cómo no. No sé si ya lo notaron, pero... Esta misión es algo más... Facilona. O si es que no, mucho más facilona. Ya que... ¡Ojo! No sé si es que ibébali. Esta misión es un poco más fácil. Sí, no es que mucho más fácil. Sobre todo porque... Ya no tengo límite de tropas. O sea... Puedo morir las veces que quiera. Y voy a poder continuar con la batalla. ¡Ah! ¿Cuántas me faltan? Llevo... Me faltan tres. Ahí dice que faltan tres, ¿no? Vamos a destruir esta. ¿Sí? ¿Listo? He estado teniendo algunos problemas... De frames, pero... Me sucede más que todo... En este... ¡Oh! En este momento... En el momento en que estoy jugando el espacio con la república, pero... ¡Ah! ¿Qué importa? Continuamos. Vamos, vamos. Solo falta uno más. ¡Uno más! ¡Muérete! Ahí está. Listo. Ya. Se ha acabado. Debo destruir... Debo destruir la fragata, ¿no? Eso era una tarea fácil, decían, ¿no es así? Es increíble lo fácil de maniobrar estas naves. ¡Oh! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! Eso fue una cagada enorme. Se ve. Lo fue. Demonios. Es increíble lo rápido que... ¡Wow! Pero... Murió de todos modos. Pero... Estas naves son demasiado débiles para mi gusto. Bueno, no importa. Solo... Solo avancemos, ¿de acuerdo? Un subiótico... Un subiótico de frame. Es curioso, pero... Yo no he comprendido todavía... ¿Por qué me hacen dispararle misiles a los escudos de esta Providencia? O sea, si podría simplemente entrar y... Y tirarle minas a los escudos. O sea, ¿por qué deseaban tanto que lo hiciera de esta manera? Más adelante me van a hacer entrar... Me van a hacer entrar a Providencia para poder destruir los motores, ¿no? Si no estoy mal, creo que los motores que debo destruir. O sea, no comprendo cuál es la razón entonces de ponerme a destruir esta parte de la nave. Y desde afuera y luego entrar... ¡Wow! ¡Wow! Esto... Tranquilo, tranquilo. Debo destruir la torre de comunicaciones, que es relativamente más fácil. Es... De acuerdo, es más fácil. Ya con varios compañeros afuera es un poco más fácil, ya que... No soy el único objetivo, ¿verdad? Ahora debo entrar... Y mi objetivo es de los más simples, ¿no? ¡Wow! Este objetivo es de los más simples. Simplemente debo aterrizar dentro de este lugar. Y eso es todo, ¿lo ven? Ahora quieren que entre allí y destruya los motores. Es curioso, pero estos tipos siempre cargan tres minas de tiempo, ¿no? Que tardan cuatro segundos, tres, sí, cuatro segundos en explotar. Y son exactos, exactamente cuatro necesitas para... ¡Oh! Hijo de perra. Exactamente tres de estas necesitas para poder destruir cualquier elemento de la nave, ¿eh? A excepción de... De acuerdo, cállate. A excepción de los escudos que necesitas cuatro, pero basta con que salgas a agarrar una granada más, una mina más. Y eso es todo, ¿no? La verdad es que es algo extraño, pero... Así es. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora debo destruir el puente, ¿verdad? Esto de destruir el puente me provoca algo de problema. En la película, ellos... Es decir, Anakin y Obi-Wan... Están en un momento en el puente, ¿no? Claro, no cuando... No cuando pelean... Contra el Conde Dukku. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Spoiler! No cuando pelean contra el Conde Dukku, claro. Pero de todas formas... Más adelante están en el puente y... Pues lo acabo de... Lo acabo de deshacer. Pero bueno, ya ha acabado la batalla y eso ha sido todo por esta misión. Es bastante sencilla, a decir verdad, pero... Eso fue todo de esta misión. Después de disablar el barco final de capital, General Kenobi y Skywalker tomaron la oportunidad que creamos y rescuaron al Chancellor. También tomaron todo el crédito. Bueno, justo como lo había explicado... Al momento en que se... De que le abrimos paso, ¿no? La verdad es que no entiendo a qué se refiere con abrir paso, ya que... Según la película, Anakin es el que abre el paso, ¿no? Ellos se logran rescatar al Canciller y aterrizan en Providencia en un aviapuerto, etc. Lo siento, ¿spoiler? Pero eso fue todo, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con la siguiente misión. De acuerdo, aquí estamos ahora en Felucia. Felucia, creo que así se pronuncia. El corazón de la oscuridad, ¿no? Darkness, sí. En este momento, la verdad es que no he comprendido muy bien qué hacen. Aquí no lo... Todavía no lo acabo de comprender, pero aquí está... Creo que es Shakti... O, bueno... Sí... Bueno, no me acuerdo. Sí, creo que sí. No, no, Shakti es otra Jedi, sí, lo siento. La cuestión es de que aquí empieza solo con clones y hay que rescatar unas cosas, etc, etc. De acuerdo. Dejémonos de estupideces y vamos a atacar. Es decir, que los 501es obtuvieron lo mejor de la guerra. También tuvimos lo peor. En Felucia, los Cepes, agarraron sus hieles en el hielo de ese hielo de la república y le dieron a la república después de ellos. Así lo hicimos. Solo nos hemos encontrado con el mes de mes de mes de enfermedad de enfermedad de la enfermedad de nocturnal, y otros lugares que me hagan a este día. Cut off y, por lo que sabía, abandonado por nuestros superiores. Nuestra única esperanza era Aayla Secura, nuestro comandante Jedi. Sin ella, Iron Will, nadie de nosotros habría salido de ese descanso con nuestra sanidad o nuestras vidas. Cuando su muerte vino, espero que sea rápido. Ella ganó eso mucho. De acuerdo, aquí estamos en Felucia. Justamente como lo pensé, corrigiendo, no era Shakti. Era Aayla Secura, así fue como lo pronunció, creo yo. La que utilizamos en esta misión. Esta también aparece en una escena de la película, pero... Ah, X, recuerda, nada que ver. En este momento hay ciertos problemas, ¿no? Con unas bestias. Cada quien las enfrenta a su modo, o aquellos que lo han... Aquellos que han visto a esos monstruos. Yo al menos intentaré con este tipo de bazooka, ¿no? Hay algunos que lo hacen con Sniper. Empecemos. Debo destruir esas especies de araña, ¿no? Mal animadas. Es bastante sencillo. Solo las haces que te sigan y le pones una mina. Y eso es todo. Porque creo que el bazookazo no es suficiente. Ah, claro, eso le debe de pegar. Pero no creo que sea suficiente. Oh, ahí viene. Verán, explota y muera. Es bastante sencillo. Recuerdo que con un amigo mío, al momento de jugar esto, nos aterrábamos bastante y le escapábamos a esas cosas. Era, no sé, era terrorífico, ¿no? Nomás miren cómo caminan de mal, ¿no? No sé cómo uno va a dar terror. Pero creo que faltan... Sí, aquí viene otra. Creo que esto... Esto... No, no me daña. Debo aniquilarla. Nomás llamar a su atención. Toma. Ahí está, le he pegado. Pero no ha muerto. Así que... Listo. Sí, gracias por decírmelo, ¿no? Pero faltan dos. Este pedazo es un poco más sencillo. Al momento en que lo dominas, claro. Si pierden muchas unidades en este pedazo, considera que la misión está totalmente perdida. ¡Ay! Ese... Ese robot... De acuerdo, lo haré. Ese... Ese robot... Ese pequeño androide... Evitó que pudiera seguir corriendo. Es increíble. De acuerdo, ahora mi objetivo es el de proteger a este ATT. Es un ATT, ¿no? Sí. Debo protegerlo de los androides que lo quieren destruir por alguna extraña razón. Androide, androide, vamos. Esta era una de las misiones que más me costaba. No sé por qué. Era algo complicado. Pero... Oh, mensaje. Era algo complicada, ¿no? Pero... Con el tiempo uno se acostumbra. De acuerdo, muérete. De una buena vez. ¡Muere! De acuerdo, debo seguir. Una de las misiones más complicadas, o bueno... De lo más complicado que se puede encontrar en este juego es el momento en que juegas... ¿Cómo decirlo? Juegas en el juego, ¿no? Es el momento en que buscas una partida que sea... Con nativos del planeta, ¿no? Contra alguna... No recuerdo el nombre en este momento. A lo que voy es de que, por ejemplo, Naboo puede ser, creo que un clon. Sí, creo que los clones. Y te enfrentas a los Gungans. Es bastante interesante, pero... Demonios, se ha muerto. Es bastante interesante, pero es bastante complicado. Por ejemplo, en Geonosis... Geonosis, no sé cómo se pronuncia. En este planeta, debes... Debe... En este planeta, debes escoger entre ser un... Sniper... Del Imperio... O ser un Evo. Sí, ser un Evo de este planeta, ¿no? Un nativo de este planeta. Oh. Uh, ya puedo usar a él siquiera. Este no fue de mis Jedi's que más me agradaron, pero... Pero, bueno. Continuamos. Y no me agradó principalmente porque... Su ataque es muy extraño. O sea... Miren eso. Es raro el movimiento del sable y... Te quita bastante impulso y tiempo. ¿De acuerdo? Para lo que no notaron lo que hice, pues simplemente... Tome un componente del AT-TE y pues lo reparé, ¿no? Ahora debo destruir estas torres. Sería bueno aniquilar este tanque de una vez. Lo destruyo de una vez ya que pues puede que lo agarre un androide y... Eso no será agradable. A ver si lo puedo destruir de acá. Claro, si le pego. Siempre, ¿no? Ven, amiguito. Sí. Vamos, destruyamos esto. Justamente eso es lo que quería evitar. Ve que este tipo tomara este tanque de asalto. Ah, demonios. Falta una, falta una. Creo que nomás destruyo las torretas y se acaba la misión. Sí, creo que sí. Eso fue todo. No. Y para los que no lo entiendan, en serio. Tienen que ver la venganza de los... Es muy buena película y... Ah, recomendadísima, en serio. Está llena de acción. Eso lo... Cuando el 501 fue finalmente rotado de Felucia, Aayla Secuda hizo un punto de vernos personalmente. Nos llamó los bravestres soldados que hubiera visto. Es una buena cosa que nos llevábamos de helmets. Porque nadie de nosotros podía dejar de mirarla en el ojo. Para los que no lo entiendan, en serio. Tienen que ver la venganza de los... Es muy buena película y... Ah, recomendadísima, en serio. Está llena de acción. Es solo... Vergueos, a más no poder. Se pelean a diestra y siniestra durante más de dos horas. Pelea por más de dos horas. Ah, es increíble, la verdad. Pero... Bueno, bueno, no importa. Eso fue todo por este video. Para el siguiente capítulo, veamos. Será la primera línea de defensa de Kashyyyk. Eso continúa con... Creo que no. Continúa justamente después del ataque espacial. O al menos, a eso... A eso sabemos, ¿no? Sigamos a Daniel Juevas. En esta estamos. Creo que debo dejar de mencionar la película. Bueno, muchas gracias por ver este video, ¿no? Suscríbanse. Denle like al video. Y pronto subiré el siguiente capítulo. No, no. El capítulo 3. De Star Wars Powerpoint 2. De Movistar. De acuerdo. Gracias. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!